El balón para Taborda, se viene Boca Morales, centro de Morales para Taborda, lo que acaba de atajar Petroli, subí la TikTok maestro, lo que acaba de sacar Petroli. La más clara del partido, tiro de esquina para Boca, Taborda se va a agarrar la cabeza hasta mañana. Bueno, Taborda que es el que la comienza, la abre para Morales, en River duerme, ¿por qué? Porque van todos atrás del 9 y no se dan cuenta que el 10 llega solito con las dos manos. Petroli hace la salvada de la fecha.